¡Uh! ...llamándome por mi nombre, diré tu rostro hermoso y tu vestido, es dendoroso... ¡María, María... María, que en vueltas vas por el sol, dos plantas sobre la luna, de su vientre, la luz del sol. Te envías una morada, aquí en el destellar. Te envías a los niños, y yo fui sin demorar. Le di a una prueba, y te la diste pronto. Y aquí unas bellas rosas, que en mi firma, tu imagen te quedó. María, María, María. María, que en vueltas vas por el sol, dos plantas sobre la luna, que en su vientre, la luz del sol. María, María, María. María, que en vueltas vas por el sol, dos plantas sobre la luna, que en su vientre, la luz del sol. Que en su vientre, la luz del sol. ¡Bravo! 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 ¡Belicidades! ¡Bravo! 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 Gracias.